Hola a todo el mundo, bueno pues estamos aquí con otro vídeo sobre el tema de la aleta y el otro día nos habíamos quedado en que había puesto las partes de abajo de la ZX-10R para poder unirlo a lo que es la aleta de fibra de la ZX-7. Bueno, lo que hice el otro día fue recortar lo que es la parte de abajo de la aleta de la ZX-10R a medida para que coincidiera con la de arriba y una vez que la he recortado se ha quedado justo por abajo, entonces lo que he hecho ha sido una vez estaban las dos ya cortadas a medida y sujetas por sus tornillos en lo que es la horquilla lo que he hecho ha sido fijar las dos de momento con pegamento, con pegamento fuerte de la marca ZX-10R y entonces por aquí se verá que está blanco y por aquí dentro también ¿Por qué tiene estos dos palos de aquí abajo? Bueno, estos dos palos hace que tenga lo que es la aleta la misma distancia como si estuviera puesto lo que es en la horquilla, vale, para que no esté ni muy abierta ni muy cerrada, entonces de esta manera es como si estuviera la aleta puesta en la horquilla pero fuera de ella de esta manera ahora mismo puedo trabajar con ella como por aquí dentro ya está con lo que es el pegamento y ya está seco ahora lo que voy a hacer es darle con fibra por dentro da igual como quede, si queda feo o no queda feo porque es un prototipo y luego por fuera lo que tendré que hacer es darle con masilla porque evidentemente la forma de la aleta de la ZX-10 no es igual que la de la ZX-7 la de la ZX-7 es mucho más redonda y si os fijáis por aquí la de la ZX-10 es más angulosa vale, entonces lo que tendré que hacer es rellenar por aquí un poco con masilla un poco con masilla para ensancharla un poco porque lo que es la horquilla de la ZX-10 2016 es más ancha que las demás, vale entonces cuando pones estas dos partes en la horquilla se quedan más hacia afuera que lo que es la aleta de la ZX-7 entonces como ahora mismo ya están fijas se puede apreciar como por aquí sobresale más que por aquí, vale entonces la idea ahora es trabajar todo esto con masilla ensancharla un poco hasta aquí arriba más o menos y al mismo tiempo darle la misma forma, vale le iremos rebajando esta arista de aquí redondearla y luego darle la forma por aquí delante, vale entonces ahora mismo tenemos ya todo esto fijado vale, no sé si se verá aquí bien bueno, por aquí por dentro podéis ver mejor como está vale, entonces ahora mismo lo que voy a hacer es trabajar la parte de dentro que quede bien sujeto y que no haya problemas de sujeción y que no se pueda llegar a separar y una vez que esté todo enfibrado, enmasillado y bien fijo por dentro luego ya pasaremos a la segunda parte que es trabajar lo que es la aleta por fuera vale luego ya cuando esté lo que es la aleta completamente acabada lo que haremos será hacer un molde y luego de ese molde que saquemos sacaremos una aleta nueva y ya veremos si la hacemos en fibra de vidrio o en carbono pero bueno, de momento lo que toca es acabar esta bien por fuera que quede perfecta y luego pues nada, sacar sacar el molde correspondiente y poder hacerla desde cero pero bueno, de momento la cosa va bien va según lo esperado y bueno, como son modificaciones que hay que hacer pues tienes que partir desde cero y ir poco a poco y solucionar los problemas que se te van avecinando pero bueno, de momento lo vamos solucionando bastante bien así que nada vamos a seguir con la tarea y nada, ya os iré poniendo las novedades así que nada gracias por estar ahí y un saludo adiós gracias